Buenos Aires, llega Luis Mariano, el aplaudido intérprete de Violetas Imperiales. El cantante español que triunfa en París, cumplirá en nuestra capital una breve temporada. Mariano a su arribo expresa que actuar en Buenos Aires, colma una de sus más íntimas aspiraciones de intérprete. El viajero cordial y simpático se presta a todos los requerimientos de operadores y fotógrafos y espera confiado el veredicto de nuestro público, al que sabe exigente pero cariñoso. ¡Suerte y al toro, Luisillo!